...de libertad a la pista dura. Mi destino es hijo de Cacique del Juncale, Morena del Rosario. Y pasta en el paso de las águilas en Tenjo, Cundinamarca. Lo presenta Ramón Elías Vargas Rojas. Número dos para Gardel de Gonzaga. Gardel es un hijo de Inquieto de las Huacas en la Gardeliana. Y viene el criadero La Esperanza en Chiquinquira. Lo presenta Edilberto Casallas. Gracias. 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 Con el tres tenemos a Spartacus de San Pablo. Un hijo de Onix en María Candela de San Pablo, que viene de las Bermudas en Tavio. Lo presenta Eduard García. Con el cuatro, Tifón de Santa Isabel. Tifón es un hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Ananda. Viene el criadero Santa Isabel en Subachoque. Lo presenta John Edison Ospina. Altísimo de la Esmeralda, número cinco. Altísimo de la Esmeralda, número cinco. Es un hijo de Onix en La Emperatriz. Viene del criadero San Carlos en Duitama. Lo presenta Carlos Andrés Pérez. Provocador de Bellavista, número siete. Este potro es un hijo de encanto, el protagonista de Bellavista. Y viene de los Ocales en Funza, Cundinamarca. Lo presenta Jorge Escobar Zuluaga. Número ocho, para Dictador Desalado Blanco. Número ocho, para Dictador Desalado Blanco. Este potro es hijo de resplandor en Reina de San Carlos. Pasta en el Olimpo, en Tavio, Cundinamarca. Lo presenta Andrés Castro. Poderoso de tres A. Poderoso es hijo de encanto, en Paulina de tres A. Viene del criadero El Manzanal en Tavio. Y lo presenta Pedro Nel Patiño. Romántico de San Juan. Es un hijo de Onix en Romántica. Pasta en el criadero San Juan, en Suba. Cundinamarca y lo presenta Carlos Espinia. Intocable de Doña Juana, número once. Temblar con el número once es excusado porque está fuera de la modalidad. Número doce, artillero de la dinastía. 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 Y número trece, artillero de los centauros. Al reconocimiento de la tabla, número trece. Galileo es un hijo de prodigio de María Rosa en Suprema de Gran Dinastía Este ejemplar viene de la sierra, rancho y criadero en la mesa Lo presenta Bernardo Caicedo Este potro con registro certificado de ANCA tiene 47 meses de edad Desde Colorzaino es un hijo de cacique de Enjuncal en Morena del Rosario Su abuelo materno es gladiador del rodeo Fue criado por Iván Castillo y es de propiedad de Jairo Alberto Parrado Pasta en el paso de las águilas en Tenjo, Cundinamarca Y lo presenta Ramón Elías Vargas Rojas Mi destino de libertad con el número uno haciendo su prueba individual Y le recordamos nuevamente la mundial del 15 al 19 de noviembre No quiero ponerme en canzón pero es que realmente no todos los días Es partícipe una asociación o en nuestro caso quienes pertenecemos a ella como boyacenses O como miembros de esta misma de organizar una feria exposición mundial de caballos en Bogotá La de Confepaso, la número 13, la decimotercera feria exposición equina mundial de Confepaso Que como ya saben todos se llevará a cabo del 15 al 19 de noviembre en el hipódromo de los Andes Realmente es muy fácil, nos queda muy cerquita y es un evento que no nos podemos perder Y para Potros obviamente es un orgullo gracias a los buenos oficios de nuestra junta directiva Cabeza de Don Henry Vargas Quienes se pusieron de verdad el overall y lograron estar participando en este magnífico evento Anca, Acopazos, Aztepasos y Pasopista Gardel de Gonzaga Puede ir preparándose para empezar su recorrido Muchas gracias Aplausos Con el número 10, repito Romántico de San Juan Empieza su presentación individual, tiene registro certificado de Acopazos 38 meses de edad, color castaño Es un hijo de Onix en Romántica de San Juan Su abuelo materno es cónsul de grande dinastía Fue criado por Héctor Humberto Cáceres y es de propiedad del criadero San Juan Hasta allí mismo en Suba, Cundinamarca Y lo presenta Carlos Espitia Romántico, número 10 En su prueba individual Aplausos 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 Reinaldin, sucesor, anel, patanegra, la Efe del Rincón, y su voluntad de San Manuel. La obra de las marcas, la secretaria de los mayores. La obra de las marcas. La obra de las marcas, la secretaria de los mayores. La obra de las marcas. La obra de las marcas, la secretaria de los mayores. La obra de las marcas. La obra de las marcas, la secretaria de las marcas. La obra de las marcas. Paramos, por favor. Paramos, por favor. Pasamos también el tres, por favor. Los dos que quedan, por favor. Los dos que quedan. 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 En la prepista para su prueba de doping. En la vida hay situaciones que pasan de manera diferente a lo que tienes pensado. Paramos, por favor. Pasándolo día a día y diciéndote a ti mismo. Esto no se acaba hasta que lo consiga. Nadie es dueño de tu sueño. Nadie es dueño de tu sueño. Paramos, por favor. La nueva tendencia en medicamentos de medicamentos. La nueva forma de tratar sus caballos. Si ya descubrimos, por favor. como auxiliar en medicamentos de medicamentos de medicamentos. Si ya descubrimos, por favor. Si ya descubrimos, por favor. podrás elaborar cualquier tipo de medicamentos de medicamentos de medicamentos de medicamentos de medicamentos. O cualquiera que sea la... Y ya descubrimos, por favor. No. 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 ¡Gracias! 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 hoy logramos recordar las pruebas individuales y las pruebas por dentro de la tabla y por fuera de la tabla, un ejemplar que tuvo una manifestación más clara, más decidida y de mayor potencia en sus tiempos exterior que el otro, por eso en la noche de hoy el potro número uno hace la ventaja y obtiene el título de mejor potro en el proceso de arreglo, el potro número diez es un potro ágil y sonoro, pero de pronto no con la fortaleza en la pisada del potro número uno, el potro número diez hace méritos suficientes y el puntaje suficiente para ser colocado con la cinta azul del primer puesto. Muy amable doctor Gaviria, entonces mejor potro en el proceso de adiestramiento, mi destino de libertad, un hijo de cacique del Juncal en Morena del Rosario, viene del Paso de las Águilas, en Tenjo, Cundinamarca, es de don Jairo Alberto Parrado y lo presentó Ramón Elías Vargas Rojas. La cinta azul del primer lugar es para Romántico de San Juan, un hijo de Onix en Romántica de San Juan, de propiedad del Criadero San Juan, en donde pasta en Suba, Cundinamarca y presenta Carlos Andrés Pérez. El segundo puesto, la cinta roja es para Tifón de Santa Isabel, un hijo de Hermano Sol de Villa Milena, en Lananda, de propiedad del Criadero Santa Isabel, en donde pasta en Suba, Choque y presentó Edison Ospina. El tercer puesto es para Altísimo de la Esmeralda, un hijo de Onix en La Emperatriz, que viene del Criadero San Carlos, de propiedad de Luis Carlos Rivera, esto es en Duitama, Boyacá, y presenta a Carlos Andrés Pérez. El cuarto puesto, para Poderoso de Tresado, viene del Criadero El Manzanal, en Tabio, Cundinamarca, es hijo de Encanto en La Paulina y lo presentó Pedro Patiño. Y el quinto puesto, para Provocador de Bellavista, que viene de Los Ocales, en Funza, Cundinamarca, y es un hijo de Encanto, el protagonista de Bellavista. Despidamos los otros con un aplauso, señores. Es el futuro de la trocha que nos acompañó esta noche en la Fénix Posición Equina del Chiquiquira. La categoría 39, la que estamos despidiendo.